Ok, actualización, la organización ahora sí, estoy triunfando, de verdad estoy triunfando, no estoy dejando nada a medias, pero antes les quiero contar algo, antes, o sea, les quiero contar varias cositas, pero el video está quedando de, me urge que ya lo vean, me urge, me urge, me urge, está quedando muy bueno, así que no se lo vayan a perder en un ratito, solo que antes les quiero platicar que hoy subí una nota contándoles de unos lentes que todos estamos amando, les doy varios ejemplos, verdad, amo. Bueno, limpiando los cajones encontré un gran descubrimiento que me tiene muy feliz, pero les quiero hacer una propuesta bien indecorosa, les voy a enseñar, ay. Ok, miren qué ordenado, oigan, a ver, encontré estas maravillas, santa madre, ok, todos estos son nuestros posibles hijos, así que necesito su ayuda, ¿con cuál quieren que empecemos primero? No lo voy a empezar hoy, voy a empezar la próxima semana, pero va a ser nuestro proyecto de amor, ¿qué dicen? ¿Les gusta la idea? ¿pero cuál les gusta más? Ya vi sus mensajes, y, híjole, hay dos que van ganando, la primera es, son los girasoles gigantes, o también tenemos la opción de estos que se llaman no me olvides, así que la decisión es tuya, la decisión es tuya. Adivinen qué se está procesando, lo que quiere decir que ya se subió, solamente se está, así como que, lo último que le falta de video para estar listo y que lo puedan ver, voy a estar contestando sus comentarios, así que si vienes desde estos rumbos, por una... Según los informes de la computadora, faltan 37, 36 segundos, 35 segundos, 34 segundos, ¿para qué es esto? 33 segundos, ¡ah, qué nervios! ¡Concha! ¡Ven! 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 ¡Yo casi hice esa supervia del 8! ¡Ay, me dejó en visto! ¿Quién? ¿Quién quiere salchita? Ven, te va a dar un premio en visto, como tú me dejaste a mí. Karma ¡Por fin! ¡Tenemos video nuevo! Plática de niñas Oigan, cole Las mujeres somos tremendas y más cuando ningún hombre Nos está escuchando, así que para ver el video Lo único que tienes que hacer es deslizar tu dedo Hacia arriba para enterarte Se me ocurrió abrir esta Sección majestuosa Esas pláticas que tenemos Cuando no hay hombres Ustedes saben de qué hablo, chiquita ¡Gracias!